Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy la profesora Irasio Reséndiz y me siento muy contenta de decirte que ya está disponible nuestro nuevo libro digital de partituras Canciones Fáciles para Violín 1. ¿En qué consiste este nuevo libro de Canciones Fáciles para Violín 1? Bueno, pues este libro busca cruzar directamente desde lo más básico hasta llegar a un repertorio dinámico, impactante y completamente profesional. Todo está adaptado para la primera posición del violín y utilizando las líneas guía para principiantes. Las piezas que se utilizan en este libro forman parte de un repertorio profesional y muy llamativo. Incluye canciones como Por ti volaré, Titanic o A mi manera. Piezas que son muy conocidas y muy hermosas, pero también incluimos otras como la tarantela o la dona móvil, las cuales son impactantes, rápidas y dinámicas. Y todo sin perder el hecho de que sean sencillas y adaptadas para un principiante. Incluye además sus tutoriales descriptivos. Todas las piezas de este libro cuentan con sus tutoriales en vídeo para que puedas tener una referencia sobre cómo debes tocarlas. De esta manera te será mucho más fácil entenderlas e integrarlas con el acompañamiento. Esto va a ser mucho más sencillo. Finalmente recuerda que también este material te perfila muy bien para comenzar a tocar en eventos, fiestas y presentaciones. Te lo comento porque es parte del repertorio que yo también utilizaba, por lo que me hace muy feliz que tú también puedas emplearlo para él. En la final de la semana, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!